cuando lees el libro de Apocalipsis del capítulo 1 hasta el 6 habla de la iglesia, 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 iglesia y cuando llega al 6 ya no habla, usted ya no va a leer de la iglesia el libro de Apocalipsis habla del 1 al 6 en la iglesia pero después del 6, capítulo 6 ya la iglesia no va a estar aquí por eso que no mienta la iglesia del 1 al 6 mire, el capítulo 1 al 6 usted va a leer puro de la iglesia, iglesia, iglesia pero del 6 en adelante ya no menciona la iglesia nomás va a mencionar, usted va a leer guerras persecución tribulación batallas esto es lo que usted va a leer la ira de Dios usted no va a querer quedarse aquí usted ni siquiera va a querer que su vecino se queden ni usted va a querer que aquellas personas que usted ama se queden mire, que es lo que le dijo a Juan él súbete aquí mire, y nos está diciendo a nosotros también súbanse aquí es el rapto los embajadores nos regresamos a nuestro hogar si usted está escuchando esta predicación si tú no eres cristiano si tú no has recibido al Señor Jesucristo como tu salvador personal si tú no conoces al Señor Jesucristo como tu salvador personal necesitas confiar en Él necesitas aceptarlo a Él necesitas recibirlo a Él en este momento es tu oportunidad hay un día que viene nadie conoce el día ni la hora puede ser esta noche mientras me estás escuchando o puede ser la próxima semana el próximo mes el próximo año tal vez o tal vez al final del año puede ser a medianoche y el rapto va a venir yo me recuerdo que un día yo me desperté estaba dormido mire tuve una visión y en la visión yo me vi que el rapto vino y yo me quedé hace muchos años cuando me desperté en medio de la noche yo abrí las ventanas para ver lo que estaba pasando allá afuera y todo estaba calmado no vi ningún carro que pasara y yo quería que el amanecer llegara pronto y prendía la televisión o la estación cristiana y yo pensé dije este es un programa viejo ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? y yo quería hacer llamadas pero todos estaban dormidos y no tenía paz y llegó la mañana y yo estaba viendo si había accidentes o algo y después mi espíritu fue renovado es algo peligroso que usted se quede hermano o hermana no hay día mejor que los días que vienen aquí en la tierra no hay tiempo mejor Jesús fue a la cruz por usted y por mí Él fue a morir y resucitó de los muertos nomás para salvarte a ti y a mí prepara tu corazón prepárate para la venida de Él porque te vas a sorprender porque te vas a sorprender la gente que se va a quedar hay un día bendito que viene Jesús viene y todos nosotros nos vamos a reunir con Él en el aire y estaremos con Él por siempre y siempre y siempre ¡Gracias!